José Miguel Bonetti de Los Leones del Escogido, bienvenido José Miguel, ¿qué le parece lo que ve en las prácticas de Los Leones? Bueno, yo creo que es ya la culminación de muchos meses de trabajo y verdaderamente viendo aquí el aire que se respira y el positivismo que tenemos, los muchachos están para esto, tenemos una meta que es ganar, todo el ambiente está muy profesional, aquí tenemos toda una deuda con nosotros mismos y con los fanáticos y eso se respira desde los que acaban de llegar a los que ya tienen muchos años en el equipo, o sea que estamos muy entusiasmados y estamos contando las horas para que sea jueves para empezar a ganar. Parte de lo que se ha estado trabajando aquí es la cultura del equipo Los Leones del Escogido, la cultura ganadora, recuperar parte de esos años grandes que ha tenido la historia de la organización, que usted opina precisamente de ese énfasis que se está haciendo aquí. Sí, yo creo que nosotros pues obviamente hemos pasado un ciclo, un ciclo donde ya jugadores que eran jóvenes y ya están entrando en su segundo o tercer año en la liga y esos muchachos quizás no han visto lo que es el verdadero legado del escogido y ahora hemos traído, aunque hemos traído veteranos que eran de otro equipo, la idea es crear ese balance y apoyarnos en veteranos que han jugado con el equipo y que aunque ya estén retirados y demás, que puedan venir a compartir un poco de esa mística, un poco de ese legado de lo que es ser escogidista y que los ayuden porque en este proceso es una temporada larga, es una temporada que si todo sale como queremos van a ser alrededor de 70 juegos, o sea que esto no se gana y no se pierde el primer día, se gana el que más dure y el que más sobrepase los malos momentos para convertirlos en buenos. ¿Qué le parece el trabajo del dirigente Víctor Esteves asumiendo las riendas de este equipo? No, hasta ahora muy bien, o sea realmente él tiene toda la cualidad de lo que necesitamos, él obviamente está heredando ahora un roster que tiene mucho talento y la habilidad que él tenga de manejar eso, de hacer que aunque un muchacho no juegue, se sienta integrado en el juego y buscarle oportunidades y que todos se sientan integrados, ese es para mí el mayor reto. Ya el tema de las decisiones del juego, yo creo que él tiene su experiencia y eso yo no creo que ahí él va a fallar. Yo creo que lo que tenemos es que con el roster que él tiene, que es un roster donde probablemente tenemos uno o dos jugadores por posición, el mantenerlos involucrados es un trabajo importante que él va a tener que hacer y es un trabajo que en las conversaciones que he tenido con él y demás le he dicho que ese es el éxito, de mantener a todo el mundo involucrado. ¿Qué le parece o qué tanto le impresiona, le emociona el talento que tienen los leones del escogido ver tipos como Junior Lake, Kenny Romero, Carlos Martínez, José Marmolejos, los muchachos jóvenes también, Fran Mil Reyes, todo el grupo, ¿qué tanto le emociona? Bueno, nosotros parte de lo que fue durante la temporada muerta que tuvimos fue eso, nosotros teníamos que buscar el mayor talento posible y hacerlo venir aquí a jugar y obviamente desde muy al principio se le dijo a todo el mundo, oígame, ya esto no es para tú reportarte cuando tú quieras, si tú vienes y te reportas y hay alguien que está jugando antes que tú y está jugando bien, tú no tienes puesto asegurado, entonces casualmente yo creo que en todos los años que hemos estado, este es el año donde es real y efectivamente el equipo que nosotros vamos a tener en opening day probablemente pudiera ser un equipo que pudiéramos poner en el round robin o hasta en una final compitiendo, eso nunca era así, siempre teníamos muchachos jóvenes, siempre teníamos algo sentado para que llegaran los veteranos, los veteranos están aquí, faltan unos que otros, pero cuando vengan tienen que ponerse en forma y esperar su turno para entrar a jugar. Unas palabras para la afición del equipo Los Leones del Escogido en especial para manifestarle el esfuerzo que está haciendo la organización desde la junta directiva hasta el más pequeño para que este equipo se corone campeón. Sí, ya de ocho meses y algo casi de trabajo más, diez meses de trabajo, ya finalmente llegan a, van a poder ver eso que nosotros, nosotros tenemos un compromiso ante los fanáticos, ante ustedes, de verdaderamente retornar al escogido a donde estaba y creo que tenemos un grupo de muchachos ahí, una dirigencia y un equipo de operación y demás que estamos aquí. Van a haber días muy buenos, van a haber días malos, tenemos que sobrepasar los malos para que el final de la película pues salgamos ganadores. Muchísimas gracias José Miguel y esperemos lo mejor para el escogido Baseball Club. Gracias, igual.